En armonía y amistad, y vivir como en familia, disfrutando el carnaval, antes del futuro, y una campaña por la paz. ¡Ale! 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 ¡La! ¡Ale! 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 ¡Uta! La Lucía, que era acabada, que era mujer y era hombre sin alto, que llena verte, nunca comprende, y muy pronto se empieza a trenrar Con una tierra, una rica y bella, deja que seguir sufriendo dentro de sus soledades. Y hoy en el congo, un pago alto golfo, que se quiere quedar. Le queremos decir la razón, déjalo tranquilo. Le queremos decir la razón, déjalo tranquilo. ¡Una, sí y otra! ¡Una, sí y otra! ¡Otra! 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 El comando de la Caza, que le vota por eso de verdad. ¡Ahora! ¡Vamos! el teatro italiano con el resto de las agrupaciones y partidas de la línea bien, vamos a dar también la bienvenida